Bienvenidos a un nuevo video de un canal y pues bueno vamos a tener un lunes de eliminación impactante un fuerte castigo caerá, será para tiburones, bueno Javi ya anunció que una infracción nuevamente ha ocurrido y se habla de que el castigo va a ser muy importante, va a ser muy severo, que va a cambiar la balanza en el juego de que se tratará, será lo que hemos comentado que efectivamente hay un expulsado y es del lado de los tiburones pues bueno ya lo platicaremos si sí o no, por otro lado en la eliminación será que finalmente también se concrete que alguien de panteras que tiene un buen rendimiento quedará fuera de la competencia y que Cristina pues finalmente es quien lo saca, no porque lo saque ella directamente sino porque pues va a tantas eliminaciones que está sacando a los que se consideran muy muy fuertes así las cosas, pues bueno va a ser un día muy intenso, un día donde muchas cosas van a pasar sanciones, eliminados, traiciones y pues bueno Adrián piensa que tiene el control de todo pero esto se le puede salir de las manos así que pues bueno veamos qué ocurrió primero en el episodio donde se jugó el poder donde lo ganó Adrián y también el juego por la recompensa o ese beneficio que lo ganaron las panteras pues finalmente la versión que habíamos dado al inicio que ganaban un juego y un juego de poder para tiburones y panteras se llevaban el beneficio, esa fue la versión que sucedió después comentamos otras cosas que no ocurrieron de esa manera pues de ahí la importancia de comentarles que son rumores y no spoilers como tal bueno veamos cómo fueron esos juegos y enseguida la sanción importante y quién será el eliminado o la eliminada todo lo definen una traición pues bueno ya lo platicaremos aquí vemos el inicio del episodio donde pues Alex habla con las panteras con el grupo de Huaca y Aguilda lo que muchos no entendieron por qué Alex se disculpó si finalmente lo que se ha visto es que las otras panteras Huaca por ejemplo pues lo insultó de alguna manera fueron ellos los que han, por ejemplo Huaca se burló de Angélica cuando se fue Sebas, en fin es decir el otro grupo de las panteras el grupo de Adolfo, Aguilda, Huaca y Alba son los que se han burlado e insultado de alguna manera a las otras panteras pero bueno quizá esto es porque ya las panteras en general no quieren que siga la manipulación de Adriana Quibus, Angélica que ya dijo en su momento cuando trató de aliarse con Adriana que la había amenazado después ya no, ya no mantuvo la versión pero parece ser que algo en que coinciden todas las panteras es que Adrián está manejando los hilos de todo y los quiere manipular a todos sin embargo pues la desconfianza permanece en ambos grupos tanto en el grupo donde está Angélica como en el grupo donde está Aguilda dicen que pues se pueden traicionar en cualquier momento Alba dice que hay que dar el beneficio de la duda y llevar a cabo esta nueva alianza entre todos para tumbar a Adrián lo conseguirán se habla de que no pero bueno pues ya lo veremos aquí vemos que Alex les da la mano a todos con la intención de que la alianza se cierre y haya confianza entre ellos ya veremos qué ocurre finalmente muchos también no están de acuerdo con lo que está haciendo Alex porque finalmente él fue al que pues ofendieron y ahora él es el que pide disculpas pero bueno muchos hablan que también quizá es un gran gesto de Alex ustedes están dando la mejor opinión desde luego así que llegaba el momento juego por el poder y juego por esa recompensa se iban a hablar diferentes situaciones una como que Angélica pues iba a estar en reposo cuando menos por dos días y algo que se hablaba de los tiburones es que Cristina es la de mejor rendimiento de toda la competencia en estos momentos lleva el 60% de efectividad es decir es una de las competidoras con más alto rendimiento y muchos dicen que eso ha hecho enojar todavía más a Natalia y por eso se ha lanzado más duramente contra Cristina pues así las cosas así que Cristina una gran competidora y muchos dicen que Natalia le tiene envidia y por eso la ataca fuertemente pues así las cosas y bueno aquí tenemos a las panteras divididas y ahora queriendo realizar una unión lo conseguirán pues ya se verá Angélica sigue castigada y además de la situación que tiene en el pie pues no podría ir a como se llama al premio si lo ganaban las panteras que si lo ganaron y no fue tenemos a Cristina que no va a dejar de ser nominada a pesar de ser la mejor tiburón la mejor tiburona que hay en su equipo pues así las cosas incluso Waka le ofreció que si ganaba el poder la salvaría cosa que podría meter en más complicaciones a Cristina en su equipo así que llegaba llegaba el juego por el poder iban a ir por etapas ya hemos visto el primero clasifican los mejores cuatro luego los tres y así hasta obtener el ganador primero fueron los tiburones que estaban jugando ahí por el poder quienes participaron o llegaron a la etapa final fueron Natalia Viviana y Adrián de hecho el poder se jugó entre en la parte final entre puros tiburones a pesar de que las panteras hicieron el esfuerzo pues bueno nadie de ellos se logró clasificar hacia la gran final ya para tener la posibilidad de llevarse el poder aquí vemos cuando están participando tres y tres sin embargo pues a tres panteras tres tiburones sin embargo pues ya en la parte final les decía todo quedó entre absolutamente puros tiburones Viviana Natalia y Adrián fueron los finalistas para ver quién se quedaba con el poder aquí Adrián dijo que él ganó el poder y que no dejó ganar ni a Viviana ni a Natalia que es porque si perdían más adelante pues bueno ellos no se podrían salvar y él si va a salvar a una de ellas si están sentenciadas porque no piensa salvar a Cristina de acuerdo a las propias palabras de Adrián hablan muchas cosas de que Cristina ha hecho y ha dicho que no se ha visto en cámaras dicen que Cristina manipula todo pero pues bueno ya veremos en algún momento se sabe realmente que ocurre pero lo que es un hecho hasta este momento bueno uno Adrián ganó el poder y lo que es un hecho es que Natalia le da con todo a Cristina en muchas ocasiones sin motivo y hemos visto a Natalia ser muy grosera con Cristina muchos quieren que Natalia salga ya de la competencia y aquí las panteras se lamentan por no haber ganado el poder llegaba al juego por la recompensa por el premio iba a ser un beneficio muy importante ir a un paseo ahí en el mar realmente iba a ser sumamente bueno iban a contar con comida mucha falta le hacía a las panteras y lograron ganar es el juego por la recompensa donde pues inicialmente habíamos comentado en un video que lo ganarían las panteras sin embargo después surgieron otras versiones pero finalmente fueron efectivamente las panteras quienes se llevaron la victoria en este juego por la recompensa ya les hacía falta a las panteras llevarse este premio este beneficio y bueno parece ser que ellos dicen que este resultado les va a dar la confianza que ellos necesitan pues así las cosas que usa Cristina que su equipo pues no la quiere no la respalda la tienen completamente en contra será que efectivamente Natalia está inventando y tergiversando todo pues pudiera ser no se ha visto realmente a Cristina yéndose contra Natalia como ella lo comenta aquí vemos como Valeria da el punto decisivo y ganan las panteras ese beneficio aquí hablan aquí Huaca y Alex para ver si la estrategia va a funcionar o no contra Adrián aquí Cristina le explica a Tony todo lo que está pasando y por qué no se quiere confrontar a Natalia dice que le tiene miedo pues bueno ya hemos visto a Natalia que sí tiene reacciones bastante fuertes y pues bueno ella dice Natalia que no está dispuesta a negociar hablar a calmar las cosas con Cristina porque ella ya lo intentó pero lo que se ha visto cuando menos en cámara es que Natalia es quien ha atacado a Cristina quien se ha victimizado es Natalia y quien hace drama es Natalia y le echa la culpa a Cristina eso es lo que se ha visto ya veremos si en algún momento se revela realmente qué es lo que ocurre aquí vamos a las panteras disfrutando de su beneficio después sumamente bien ya veremos si esto cambia el rumbo de la competencia así que rumbo al nuevo episodio vamos a ver cosas bastante intensas aquí vamos platicando Adrián con Natalia y que hablan acerca de formar una alianza ahora con las otras panteras para equilibrar números será que esta plática ya es después de la competencia y están hablando de que ya se fue una pantera efectivamente bueno ya se verá se habla que Adolfo podría ser el eliminado veremos si es así un poco extraño pero bueno es el rumor que corre ya lo hemos platicado aquí invitan a Valeria a reflexionar y a entrar al equipo aquí por su parte Monse habla de que a Valeria nada le gusta y pues por todo se molesta así que va a ser un lunes de eliminación intenso impactante vamos a tener un eliminado que podría ser definido por una traición en los votos un lunes de eliminación intenso e impactante y bueno justamente en el juicio ¿por qué? porque se habla que pierden uno y uno se habla que panteras tendrán que nominar a un hombre y los tiburones tendrán que nominar a una mujer y no rescatarían a Cristina pero se habla que el eliminado sería alguien de panteras y alguien fuerte se habla de se habla de Adolfo pero podría ser Wakanda también y una sanción va a caer fuerte por los alimentos ¿qué habrán hecho? ¿qué habrá ocurrido? ¿será que es Tony el expulsado como se ha comentado que la sanción cae sobre él y la traición define a quien sale de la competencia será Adolfo como dicen será Tony el expulsado y ese castigo será sumamente fuerte ya rumbo a la fusión y la semana final esperamos comentarios y suscríbanse al canal hasta el próximo video